Un amigo me decía que quería comprar vinilos de nuevo Entonces lo acompaño un día a mi amigo Compra vinilos y encuentro uno que me gusta Ya bueno, uno será Empecé con uno y ahora no he parado Mi papá siempre ha armado parlantes Él mismo ha armado las cajas acústicas Armado todo este sistema En mi propia casa encontró como tres amplificadores Ya me chapé dos Ya vi dos más y he visto unos grandes Que ya les eché el ojo pero eso es mi herencia Estoy esperando a mi papá se descuide ¡Pam! Me lo jala! Hoy día sí es un día libre Pero eso es sábado, es un poco más comercial Yo tengo un rango de música que voy entre el indie y el rock Que vendría a ser el modern rock de los noventas Como he venido trabajando música de board music Entonces todavía estoy tratando de limpiarme Para ver qué tipo de música toco Yo me compré una vez motora de música de marché Yo me cambié el .. Coat 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 Yo me compré una vez el libro Mil discos que hay que escuchar antes de morir Porque quería seguirme todos los discos Lo uso como guía Entonces yo recomendaría que vayan según su gusto O sea, si encuentran algo que por la carátula como era antes Antes tú comprabas, veías una carátula, no conocías el disco Veías que el nombre era bonito A mí me pasaba eso Y decías, a ver qué será Yo compraba discos por una canción por la carátula Entonces, al final, yo creo que compren lo que les gusta ¡Suscríbete al canal!